¡Suscríbete al canal! Soy la tormenta, oye mi voz, soy la tormenta, tírame al cara verás que no tengo miedo porque nada resulta peor, peor que yo. Y ha susurrado, ha oído el diablo, tu peor condena no me puede herir. Desata tu castigo, lo estoy esperando, que tu mejor tormenta estalle sobre mí. Soy la tormenta, oye mi voz, soy la tormenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Soy la tormenta, oye mi voz, soy la tormenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!